El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León comienza en diciembre con tres nuevos proyectos. La Directora General de Políticas Culturales y el Director del MUSAC los han presentado y han avanzado algunas de las exposiciones previstas para los próximos meses de 2017 que tendrán como hilo conductor la poesía visual. Un ejemplo de ello es el proyecto apoyado por la convocatoria Laboratorio 987, unas ayudas a la producción y difusión de la creación y a la cultura contemporáneas que desarrolla la Consejería de Cultura y Turismo. Estudios sobre la Luna es un proyecto de los bailarines Paz Brozas y Víctor Martínez, que aquí nos acompañan, que forman la compañía Armadanzas, en la que se pone en diálogo una pieza coreográfica con otras disciplinas variadas como la performance o la acción poética, con el objetivo de explorar las posibles hibridaciones de la coreografía inicial. Y el público va a poder asistir en ese entorno del Laboratorio 987 a un proceso de creación artística en vivo por parte de los artistas. En relación a la exposición Old Yesterday Parties Andy Warhol, Música y Vinilos, llega este proyecto al MUSAC de León. Exploding Plastic Inevitable Remake Remodel. Se trata de un proyecto compuesto por un espectáculo en directo, una exposición y una publicación. Y se enmarca dentro de la colaboración del MUSAC con el Festival Purple Weekend 2016. La propuesta profundiza en la exploración de las relaciones entre arte contemporáneo y música, una constante ya a lo largo de la actividad de este museo desde sus inicios. Y a otros inicios, en este caso a los de la revista Veneno, se remonta la exposición del proyecto Vitrinas. Hasta el 14 de mayo se podrá ver este repaso a los 30 años de trayectoria de esta publicación palentina que experimenta la poesía visual. Para los meses de enero y febrero del próximo año, el MUSAC tiene previsto inaugurar exposiciones de autores como Francisco Pino, Juan Cruz, Babi Badalov o Amable Arias. Gracias por ver el video.